Quiero esa nena, siempre tan querida y como esa nena se mueve Amor me enloquece, tan igual Quiero tenerte siempre cerca, tan igual Quiero que te entregues por completa, tan igual No hay nadie en este mundo como tu ser, amor me enloquece Te sigo su, con que te recognize, porque es distinto y todo lo dice Llegamos en tu lentes y hasta mi surprise, es el gran divino Esta baby branch para donar, así que baila sin pelear, demuestra que tu si te sabes comportar Si somos adultos nos debemos concentrar, en escoger decisiones como tal Quiero tenerte siempre cerca, tan igual Quiero que te entregues por completa, tan igual No hay nadie en este mundo como tu ser, amor me enloquece Chica final, la que me motiva, la que consola verte descontrola la presión sanguina de mi cuerpo Quiero tenerte cerca todo el tiempo, quiero acariciarte y calentarte con mi cuerpo Quiero tenerte, para abrazarte y comprenderte que seas mía, para besarte y complacerte Y yo ser tu nene, para abrazarte mi bebe Y por este mi canción sabes como tu me quieres Pues tu figura me enloquece Tan igual Quiero tenerte siempre cerca Tan igual Quiero que te entregues por completa Tan igual No hay nadie en este mundo como tu ser, amor me enloquece Yo te escucho, porque bailas muy bien Y el sol te gustó como ya pude ver Mis amigos no te hablan pues se sienten al revés Tienes miedo, les patio otra vez Es falta de soltura como ya yo pude ver Te invito a un tequila o paso para encender Pues tu eres esa que alguien me hace enloquecer Y para mi que a tal que será un placer ver Tienes miedo Esa nena, chique Siempre tan tierna Ay como Esa nena se mueve Amor Me enloqueces Tan igual Quiero tenerte siempre cerca Tan igual Quiero que te entregues por completa Tan igual No hay nadie en este mundo como tu ser Amor Me enloqueces Tan igual Tan igual Quiero tenerte siempre cerca Tan igual Quiero que te entregues por completa Tan igual Tan igual No hay nadie en este mundo como tu ser Amor Me enloqueces Me enloqueces Tienes Nelson Son